¿Cómo se ha convertido en Ingeniería Industrial? Pues ahora mismo estoy estudiando el máster de Ingeniería Industrial, que es como la continuación de mi carrera y pues en eso ahora voy a empezar segundo. Obviamente siempre tienes dudas de podría haber estado aquí o podría haber estado en otro sitio, pero al final la cosa es encontrar algo para que te guste y yo estoy contenta de cómo me han ido saliendo las cosas. Yo creo que lo que más han valorado quizás es experiencias de voluntariado que tengo y puede que también idiomas y que haya participado en experiencias internacionales como el Erasmus y así. Que me haya involucrado en más cosas. Soy voluntaria nata desde los 18 años y he colaborado pues, bueno en el COVID colabore menos porque corto un poco, pero he colaborado pues en diversos talleres y tal y también me he ido en campos de trabajo de voluntariado fuera. Y básicamente creo que son las dos más importantes que he tenido. La vio mi madre y me dijo, bueno, preséntate, que tienes opciones, tal. Y dije, oye, pues por qué no, pues que es verdad, porque eso yo siempre he valorado pues formarte más allá de lo que es académico y encontrar un poco un equilibrio en todo. Entonces, pues eso me animo.